... Una frase de Deán Funes define la personalidad De Juan José Castelli Un número de hombres atrevidos a quienes el eco de la libertad Hacía atracción irresistible Su pensamiento vuelve ahora a la tremenda visión que le tocó cumplir La ejecución de Liniers y los conjurados de Córdoba A la derrota de Wacky que le costará un proceso y críticas a Cerdas También recuerda su réplica al obispo Lue Los americanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos Con Rodríguez Peña, Dieites y Beruti Propicia el advenimiento de la princesa Carlota en reemplazo del virrey Procesados, Castelli debe defenderlos y defenderse a sí mismo El aporte de sus ideas y su oratoria será decisivo para la marcha de la revolución Juan José Castelli y Juan José Paso son voceros de la libertad Figura pequeña, sin solemnidad La grandeza se adivina en su rostro Su pensamiento y su oratoria será uno de los fundamentos de la epopeya de Mayo Gracias por ver el video 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 La isla La aldea ya cuenta con 660 faroles de acebo incluyendo los 12 de la recoba Desde la isla Martín García llega la piedra que hará transitables las calles principales El Intendente Boneo es el responsable de estas obras y de la construcción del muelle El personal para estos trabajos, presos por delitos menores y leva de vagos y mal entretenidos Los fondos se recaudan entre patrones de cafés, pulperías y canchas de bochas La vida en la ciudad transcurre en apariencia flácidamente Pero aún embarga el alma de los porteños la memoria de los días de la reconquista El artífice de la hazaña fue el virrey Liniers Francés de nacimiento, pero desde muy joven ciudadano español El heroísmo del regimiento de Patricios y de su jefe el coronel Saavedra está en la mente de todos El pueblo lo dio todo para expulsar al invasor Piedras, agua hirviente, muebles Cualquier recurso fue bueno para ofender a los ingleses Aquel 5 de julio fue fatal para el general White Lock 3.000 soldados prisioneros 300 oficiales encerrados en la fortaleza Dos generales sin espada El orgulloso ejército expedicionario inglés no tuvo alternativa White Lock rindió su espada ante el defensor La arenga de Saavedra después de la reconquista resume el espíritu criollo Vuestro comportamiento ha realzado el mérito de los que nacimos en Indias Y por vuestro valor y lealtad habéis demostrado no ser inferiores a los españoles europeos Ahora los patriotas ya saben que su flamante ejército Está en condiciones de luchar por nuevos ideales Pero el valor no solo está en Buenos Aires En mayo de 1809 Chukisaca se levanta Son los albores del gran movimiento americano que envolverá a todo el continente Chukisaca es sofocado y apresado sus inspiradores Arenales y Monteagudo Pero la lucha no cesa No obstante el alzamiento de la paz también es aplastado Murillo, su jefe condenado a muerte, profetiza La llama que dejo encendida nadie la podrá apagar En 1809 con la misión de pacificar los espíritus Llega a Buenos Aires el nuevo virrey Pedro Baltasar Hidalgo de Cisneros Con su actitud desmiente ese mandato Gabelas e impuestos ahogan a los criollos El virrey ha ordenado la ejecución de patriotas en la paz Su nombre es ahora resistido por los porteños La hora de la libertad se acerca Buenos Aires va a ser la cuna de la epopeya de mayo La hora de la libertad se acerca América toda mira a Buenos Aires Y a los hombres que van a forjar la epopeya de mayo Juan José Castelli El deán Funes lo define Un hombre atrevido a quien el eco de la libertad Hacía atracción y resistir Su vida fue una sucesión de circunstancias dramáticas La ejecución de Liniers y los conjurados de Córdoba La derrota de Guaqui que le costará un proceso Y críticas a Cervas Su réplica al obispo Lue Los americanos sabemos lo que queremos Y a dónde vamos Con Rodríguez Peña, Vieites y Beruti Proponen a la princesa Carlota en reemplazo del virrey Procesados, Castelli debe defenderlos Y defenderse a sí mismo El aporte de sus ideas y su oratoria Será decisivo para la marcha de la revolución Junto a Juan José Paso Como el vocero de la libertad Juan José Paso Figura pequeña Sin solemnidad La grandeza se adivina en su rostro No sólo de nativos se nutre la epopeya Entre los patriotas también hay españoles Juan Larrea Nacido en Cataluña Pero nacionalizado por Teña Cuando se le requiere Viste el uniforme de capitán Para luchar por su nueva patria O para formar parte De las reuniones secretas Versado en navegación y comercio exterior Prestó todo su apoyo a la causa de la libertad Domingo Mateu Otro marino catalán Inspirador con la rea de la primera escuela de náutica Va a brindar también su decidido apoyo a la revolución De la constancia y patriotismo de estos dos hombres Surgirán los primeros marinos defensores del plata Manuel Alberti era sacerdote Porteño y moderado Pero incondicionada a la causa de la libertad Votará por la cesación del virrey Su aporte financiero Permitirá la creación De la escuadra de río Que mandará a Sopardo Su casa A menos de 100 varas del cabildo Y libre de toda sospecha Es refugio para las últimas reuniones De los patriotas Su vinculación con Rodríguez Peña Y Ascuénaga Le marca el camino a seguir Miguel de Ascuénaga Su compañero de ideales También es porteno Subteniente de articería Aportó su valor durante las invasiones inglesas Pero esta historia de la patria Tiene otros nombres En 1793 Manuel Belgrano pisa a Buenos Aires Con su título de abogado Y el corazón lleno de esperanzas Sus ideas se nutren en el pensamiento de dos hombres Rousseau y Diderot Su acción en pro de la agricultura Es inagotable Propone la creación de una escuela de comercio Y otra de náutica Sus ideas modernas Son tomadas con ironía Y escepticismo Pero vencedor o derrotado Su espíritu permanece puro Otro nombre para la epopeya Mariano Moreno El abogado joven El frustrado sacerdote Llega a su patria a fines de 1805 Trae en su mente la imagen De los indios mineros de Potosí Su absorbente trabajo de abogado No lo distrae de sus ideas de libertad La invasión inglesa a su amada ciudad Pone lágrimas de impotencia en sus ojos Y una frase lapidaria en los labios Un solo hombre Un solo fusil Nos envió a América en todo el tiempo Que la amenazó esta tormenta Defensor del libre comercio Y de los labriegos Su prédica es el prólogo de la revolución Por entonces La participación de Moreno Se limita a escribir y exponer sus ideas En avisos Y conversaciones La hostilidad de los comerciantes Intenta procurar la salida de Moreno Cisneros le ofrece un empleo de oidor En cualquier tribunal de España Pero Moreno No acepta Su meta es La libertad de la patria Potosío ha sido la cuna De otros grandes de la historia Cornelio Saavedra Siendo niño Fue traído a Buenos Aires Dedicado al comercio Sus conocimientos le procuran un cargo Administrador de granos La defensa de Buenos Aires en 1806 Lo encuentra en primera fila La Legión Patricia no duda El jefe será Cornelio Saavedra El 11 de junio de 1807 11.000 ingleses desembarcan En la encenada de Barragán El alcalde Martín de Alzaga Dirá no a los británicos Saavedra y sus patricios Derrochan coraje y heroísmo Saavedra busca otro destino Será el jefe de los hombres Que hicieron La epopeya de mayo La epopeya de la patria 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 1810, en la gran aldea los días transcurren en aparente caña. Pero al amparo de la noche se vive la tensión de los grandes acontecimientos. A mediados de mayo, una fragata inglesa portadora de las últimas noticias de Europa, toca puerto. Las novedades alertan a criollos y españoles. Napoleón progresa en la conquista. España está casi en su poder. No obstante, 7.000 hombres del ejército de Extremadura al mando del duque de Albuquerque han logrado llegar a Cádiz antes que los franceses. Por su parte, el ejército conquistador está a la vista de León y de Chiclán. Fernando VII es un prisionero. El virreinato, una nave sin timón. Desde Londres, el marqués de Wellesley, embajador en España y futuro Lord Wellington, critica la acción de la Junta Central Española. Más tarde, se hará cargo del ejército inglesa trincherado en Portugal. Waterloo y el triunfo lo aguardan. Estas noticias movilizan a muchos americanos hacia su tierra. En toda América, el viento de la revolución cobra mayor intensidad. La formación de juntas en la península tiene eco en Buenos Aires e inspira a los patriotas. El comercio local, castigado con la apertura del puerto a manufacturas europeas, no es lo más favorable a una posición quietista. La casa de Rodríguez Peña, el café de Marco, la jabonería de Vietes, el café de los catalanes son el nervio de la emancipación. Desde el Correo de Comercio de Buenos Aires, Manuel Belgrano, como él mismo recordará después, abre los ojos de sus paisanos. Les marca el camino de la emancipación. Mientras tanto, en el alto de San Telmo, dos vecinos sueñan con la libertad. Sus nombres, Patricio Domingo French y Antonio Berruti. Por su parte, Saavedra, que ha mantenido una posición moderada, sosteniendo que aún no han madurado las brevas, cambiará el rumbo para convertirse en la cabeza del movimiento. Tendencias y voluntades van a encontrar un solo cauce, el de la libertad. La brisa de otoño barre las hojas de los auces en la gran aldea. Pero otros vientos empujan al hombre americano hacia su nuevo destino. El 20 de mayo de 1810, los patriotas no reconocen otra autoridad que el cabildo. Belgrano y Saavedra convencen al alcalde de Lezica de la necesidad de celebrar un cabildo abierto. El pueblo decidirá si debe cesar Cisneros. Lezica informa al virrey sobre la decisión de los patriotas. El jefe del regimiento fijo asegura su fidelidad a Cisneros. La respuesta del comandante Martín Rodríguez no se hace esperar. Eso se verá mañana. Saavedra no es menos expeditivo. No cuente conmigo ni con los patricios. El gobierno que dio a vuestra excelencia autoridad para mandarnos ya no existe. Los patriotas deciden enviar una diputación a Cisneros para pedirle la convocatoria de un cabildo abierto. Martín Rodríguez y Castelli no dejan lugar a duda. Venimos a requerir de vuestra excelencia que habiendo cesado en el mando del virreinato compete al pueblo de liberar sobre su suerte. Venimos en nombre del ejército que esté en armas. Tras un intento de rebeldía, Cisneros cede. Puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. El 21 de mayo el grito es unánime en la Plaza Mayor. ¡Cabildo abierto! La resistencia de Cisneros mueve al pueblo hacia el cabildo. Al frente van Belgrano, Martín Rodríguez, French, Beruti. La aparición del síndico Leiva y su promesa de realizar el cabildo abierto apacigua los ánimos. Cisneros ordena invitar a 450 vecinos para realizar la asamblea. Solo 250 con cubos. La discusión es larga y fogosa. Castelli es el orador revolucionario. Paso pone la nota mesurada. El resultado de la votación no se hace esperar. Cisneros debe resignar el mando. Pero el virrey se aferra a su mandato. Solicita un acuerdo con los comandantes. La respuesta es terminante. Debe renunciar. Esta actitud de Cisneros mueve a los patriotas. El pueblo deberá intervenir. La plaza es un hervidero. Saavedra y Belgrano son los voceros del pueblo. Se tarda demasiado para destituir al virrey. Ante la presión popular, se publica el bando que declara caduca la autoridad de Cisneros. Al amanecer, al son de cajas y tambores, se anuncia la feliz nueva. ¡Ya no hay virrey! Pero otras intenciones pretenden mantenerlo al frente del gobierno. La alegría del principio se transforma en descontento. En los cuarteles, la vela de armas es una premonición y una advertencia. Al cruzar la plaza mayor, Cisneros, Saavedra y Castelli, los gritos no tardan en llegar. ¡Abajo, Cisneros! Los chisperos, con vibrantes arengas, avivan el fuego. La noche anterior al 25 de mayo, Cisneros intenta dilatar los acontecimientos. Castelli, terminante, le anuncia su decisión y la de Saavedra. Renunciar. Nuevamente Cisneros debe resignar su mandato. ¡Renunciaremos todos, entonces! El grano, intransigente, deja caer una frase tajante. ¡Juro a la patria y a mis compañeros, que si mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por la ventana! La respuesta de los más jóvenes no se hace esperar. ¡Eso corre por nuestra cuenta! La noche de la vigilia patriótica fue fría y lluviosa. Pero la intriga no cesa. El cabildo ha impugnado las renuncias. Amenazando con usar la fuerza para hacer entrar en razón al pueblo. Pero ese pueblo, con sus héroes al frente, no se detiene ante nada. Amanecer del 25 de mayo de 1810. Amanecer de la patria. Los patriotas se identifican con cintas celestes y blancas. Ha nacido la escarapela nacional. Pero el cabildo intenta una desesperada resistencia para imponer al virrey. Una sola voz llena el ámbito de la plaza. ¡Al cabildo, muchachos! ¡Abajo, Cisneros! Ante la presión de los patriotas, los cabildantes juegan su última oportunidad. Citar a los comandantes de las fuerzas. Estos responden. No es posible sostener al virrey, pues las tropas y el pueblo están indignados. La tensión es insostenible. El síndico Leiva pronuncia las palabras definitivas. Señores, no hay más remedio que consentir. Desde el balcón del cabildo, el pueblo conoce la designación de la primera junta de gobierno patrio. Presidente, don Cornelio Saavedra. Locales, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Larrea, Mateu. Secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso. La vigilia patriótica de lluvia y lodo cambió la angustia por una alegría que duró toda la noche. La flamante junta juró en el cabildo y tomó posesión del fuerte. Las campanas se echaron a vuelo. La epopeya de mayo se había cumplido. Había nacido la patria. La epopeya de mayo se había cumplido. 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 Gracias.